¡Suscríbete! Comenzamos a encontrarnos con la novedad Asumió el viernes, se hizo rápido algunos cambios en el equipo Estoy hablando de Rodolfo Robarrera, el nuevo entrenador de Boca Son cuatro las modificaciones ¡Aquí está el nuevo equipo de Robarrera! A ver Vasco, el recibimiento para el ex técnico de Tigre ¿Chilo puede? Un técnico nuevo No, yo pienso que Vasco ya tiene un poquito de experiencia Agarró el equipo en pocos días y lo puede armar para afrontar este partido Va a ser muy importante para él Sensaciones Vasco, sensaciones de pisar la bombonera ¡Suscríbete! Ya está Boca en la cancha, ya está Vélez Tenemos un clima bárbaro Es un partido grande el que esperamos Alejandro Favri les cuenta A través de fútbol para todos y para todos Va a tocar el fútbol Prato El partido ya está en marcha Tizabato Aquí anda Cubero El que se aleja es Rolón, larga pelotazo Allá va Rolón, gana espaldas de colazo Sigue Rolón, agarrate que va 22 Continúa Pide la pelota a Gusto, le explica al arquero Protesta a los jugadores de Vélez Veamos Dice que ahí Domínguez toca para atrás Bueno, para aventar dudas Atención todo Vélez defendiendo El partido 0-0 cortito, que bueno de colazo atrás Ahí está el remate, arriba Arriba del travesaño Ahí saque Lo raparon abajo, Correa Intracción de Pichy Herbes, tiro libre Saca la pelota fuerte, me parece Atención que aparece muy solo y por el segundo palo Cubero Es solo que va Cubero, va al centro Pelota arriba, sin inconvenientes de frente Se la quedó Vélez Fue demasiado cerrado el centro Más a la izquierda para Acosta La más tiro en cada Cubero Agarrate que allá va el 10 Y no viene Acosta Arriba Puede pasar Saque de Vélez Allá fue el Puive Apareció Coco Correa Tremendo zurdazo Gran gol de Correa Lo gana Vélez Lo gana 1-0 por Correa Un gol de otro partido Correa muestra lo que es en esta jugada Llega el pase a Correa Que estaba libre Hace 3 metros Y mete un remate terrible Alcanza a deviarla algo a Orión Pero la pelota se mete igual Le pegó bárbaro, Chelo Yo decía que teníamos que tener cuidado Porque Pumere y Murato Que teníamos que tener mucho cuidado Que dieron los espacios Y bueno, un golazo de este chico El primer tiempo Está ganando Vélez Con un golazo de Correa 1-0 Aclaró en un ángulo Por eso, a pesar de la mala campaña Los aplausos del público de Boca Seguramente se lamentarán Orión Marín, que es el jugador Que estaba más cerca Inatajable para Orión La pelota viajó A casi... El segundo tiempo ya Está en marcha La pelota es de Meli Sale por allí Boca Venía hasta la costa Y aquí estaba también Caleri El toca atrás es de Meli ¡Viene, viene, viene! ¡Cesaro Vélez! Rebostó en cubero No llegó Carly Y ahora tiene Sosa El cabezazo hacia el medio El remate cruzado La pelota se metía Y la salgó No parece que... Estamos llegando Carrizo Rebostigado La termina Gago Pegó dentro de Sosa La pelota Se pierde afuera ¡Qué lindo! Con el último gol que hizo Y ahora, por qué no En su retorno Muy bien rematado este tiro Con la cara interna del pie derecho El vuelo de Sosa le da más espectacularidad Cerquita Pegó el parante Sí, sí Para tener un poco más de ofensibilidad Y claro A esta altura del partido Necesita dos delanteros Roca Se viene el corner Pero está el área de Colasso El salto El Cata gola ¡Gol! Sí, 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 sí De Boca ¡Gol! 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 De Boca llegó el Cata Apareció de cabeza Arreído Daniel Díaz Y ahora Le empata a Boca El partido está 1-1 ¡11! ¡11 minutos, segundo tiempo! Entró con una exhalación Aparece Desmarcado Por detrás de todos Suelto Mete un frentazo Que lo deja descolocado a Sosa No puede establecer defensa El buen arquero uruguayo Y el partido se pone Como al principio Empatado Y está bien El resultado Más justo Primero del Cata Díaz En el torneo El último gol Con la camiseta de Boca El 10 de noviembre del 2013 A Tigre Se viene Chávez La primera variante En el equipo de Pablo Del número 10 Luciano Acosta ¡Gol! Sí, 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 sí De Boca ¡Gol! De Boca De Boca lo hizo Marcelo Meri Sigo Meri Para empujarla Para echar la pelota al fondo del arco Lo gana Boca De perderlo, ganarlo Lo gana Boca 2 a 1 Para llegar en el corazón del área Y convertir El arquero Sosa salió Y la dejó muerta No le pudo dar el puñetazo Con la mano abierta La dejó cortita Prácticamente en el punto del penal Allí llegó Meli Para impulsarle al arco vacío Duda a Vélez Duda a su arquero Y ahora ganó Boca Créalo Ese centro La pelota que surge por el otro lado Este Boca es un equipo mucho más rápido ¡20 minutos! Chávez caído Gol con el rostro Da la sensación Tiene atención para Chávez Mientras esto pasa Hay que decir que Al primer pano va el Cata Que está en centro Se pasa Díaz No podía En el salto Chávez El rebote Vuelve a pegar la pelota en caray Lo que sale Gago La va bajando por este lado Bien Chávez Atención Viricale Sosa Grande Sosa Romero Desaba Toto Cabeles Ahora empieza a tenerla El equipo del Turbio Es buena Se mete Correa Atención Más Prato Otra vez Colazo Rebota afuera Afuera la pelota Sacaba Colazo Pegó un Prato Saca de arco Acción Que tuvo un poco de carambola Demasiados rebotes A Correa le queda atrás Colazo la quiere rechazar La saca Pero Prato Cata Díaz Como presiona Boca A ver Correa le pegó Mancita Sin problemas La tiene Orión Alejandro Que viene en este caso Una vez más Por la izquierda Creo que hay Error del arquero Que la deja corta Llega Meli Que supera el cierre de papa Y estampa Establece El 2 a 1 En 7 minutos Boca lo dio vuelta A ver, a ver Valdir Salta Aquí está Chávez GOOOOOOOL Sí, 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 sí De Boca GOOOOOOOL De Boca, de Boca, de Boca De Boca de Chávez GOOOOOOOL De Boca de Chávez De Boca de Chávez Gana, busca, gana De Boca de Chávez Bueles 3 a 1 Chávez El llanto de Chávez O esa emoción fuerte Que tiene el expor de Banfield Demuestra todo lo que significa Este momento Celebrando Esta acción que nace con Chiglotti Que inteligentemente No abre para Chávez Engaña a Cureo Y cuando le queda El último defensor Se la da Chávez ha hecho Muchos goles así Jugando para Banfield Lo hizo ahora con Boca Entrando por la izquierda Y metiendo un surdazo potentísimo Deteniendo este remate De media vuelta Luego Medi Recién Chávez 20 de abril Contra River en el Monumental 1 a 0 Fue la última derrota de Vélez Por torneo locales Menos de 15 segundos Toque a la pelota Hacia atrás Caraglio Colasso Sale Colasso Sale Boca Va a ganar Boca En el debut de Robert Reina Señala la mitad de la cancha Lustó Ha ganado Boca Correa primero para Vélez En la segunda parte en fila Catadillas, Medi y Chávez Boca le ganó a Vélez 3 a 1 Fue fenomenal de Boca Para volver a creer De un agente Que estaba descreída De lo que hacía este equipo Que había rendido poco y nada Boca vuelve a meterse En el campeonato de lleno Con un cambio de entrenador Una apuesta muy fuerte De la comisión directiva Que le ha salido muy bien En este primer partido Por supuesto Hay mucho de Roba Reina Pero también hay mucho de estos jugadores